La imagen del Señor del Alto de la Poposa se encuentra en una gruta a 4.000 metros de altura. Según Secundinos Rasguido de Chasquivil, el motivo de la elección de un lugar tan alto es debido a la función del Cristo, de cuidar a los viajeros de los espantos que hay en la cumbre y de los misterios del cerro. La procesión del Señor de la Salud del Alto de la Poposa la solía hacer el don Lucas Rasguido. Todas las épocas del mes de julio, él se iba con 6, 7 personas al Alto de la Poposa porque más no se pueden llegar. Mujeres, difícilmente que llegue una mujer por la mucha puna que hay sobre el cerro. Hay que estar en buen estado porque la puna es muy fuerte, hay que estar bien del corazón, hay que sufrir depresión porque son 3.000, 4.000 metros de altura. Tenemos que ir bien equipados con guantes porque el viento es muy frío. Uno va, duerme en la queñoa, después salimos a las 3 de la mañana de la queñoa para la cumbre. Hasta el Valle de las Minas, un lugar que le llaman. Y ahí se camina una hora hasta sobre la cumbre. Llegamos, lo acomodamos ahí en una janda. Y se lo cubre con las flores al Señor, entonces ya se hace la procesión de verdad. Eso sí es hacer un sacrificio por el lugar, por la distancia. Y además, digamos, como diciendo, bueno, yo voy a hacer un sacrificio porque ese sí es un sacrificio. Y decimos, bueno, voy a intentar llegar. La experiencia religiosa en las comunidades de la montaña de Tucumán conserva la tradición indígena junto a la católica, en un curioso mestizaje cultural. La primera evangelización en esta región arraigó profundamente en la cultura y desde entonces conviven la herencia indígena y la cristiana, en una amalgama original y rica en variaciones. Las costumbres y rituales que se viven en las cumbres son una invitación continua a formular nuevas preguntas y a acoger este mundo fascinante de culturas en donde se fraguó algo nuevo, inédito, que sigue sorprendiendo y asombrando. Rolando Valladares, un poeta tucumano, cantó a los cerros y nos invita a subir para experimentar su misterio. Rolando Valladares, un poeta tucumano, me voy a los cerros altos, a llorar a solas lejos, a ver si se apunta el dolor, los ranchos quedaron atrás, los ranchos quedaron atrás, las nubes muy cerca están ya, a ver si se apunta el dolor, su amor, su amor, su amor, su amor. La quena muy triste toco y me habla llorando de voz, a ver si se apunta el dolor, su amor, su amor, su amor. Rolando Valladares, un poeta tucumano, su amor, su amor, su amor, su amor, su amor. Rolando Valladares, un poeta tucumano, su amor, 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 su amor. ¡Suscríbete al canal!